El doctor David Zamora se encuentra enlazado con nosotros, se ve especialista en temas tributarios. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido al programa. Buenos días. Hola Carla, hola Tarnus, mucho gusto. Ante todo feliz 2021 para todos. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, veíamos hace algunos segundos la nota con los detalles sobre esta medida que ha causado preocupación sobre todo en el ciudadano de a pie que de repente cobra, por ejemplo, algún alquiler que de repente tiene algún tipo de ingreso que supera los 10 mil soles mensuales y ahora va a tener que declararlos ante la SUNAT. Quisiera iniciar sobre todo o empezar por un tema para poder introducirlo de una mejor manera, si es que es constitucional o no esta medida, si es que realmente atenta o no contra alguna norma, porque siempre hemos escuchado hablar del secreto bancario. ¿Cuál es su posición al respecto? Claro, mira, el secreto bancario es una garantía que tenemos todos los ciudadanos de que nadie se entere cuánto estamos teniendo nosotros en el banco. En buena cuenta es una protección personal para evitar que delincuentes, obstrucionadores sepan qué patrimonio tenemos. El Tribunal Constitucional, en los fundamentos de este marco normativo, de esta nueva norma, se ha señalado o en todos casos se ha citado como precedentes, casos anteriores donde se ha discutido el cuestionamiento al secreto bancario y el Tribunal Constitucional ha dicho que en realidad el secreto bancario no es un derecho absoluto, eso hay que tenerlo claro, y siempre se puede limitar o restringir si es que hay un interés común que hay de por medio. En este caso, lo que se busca es evitar la ilusión y la evasión tributaria con la posibilidad de que la administración tributaria tenga acceso a esta información. Pero lo que un poco se está criticando al respecto es que la administración tributaria ya cuenta con herramientas, en su opinión, suficientes para conseguir el mismo fin, que es las leyes que regulan el ITF, el Impuesto a las Transacciones Financieras. Este impuesto es una suerte de radar que tiene la administración tributaria para que pueda detectar a aquellas personas que tienen incrementos patrimoniales que no se están justificando con el pago de los impuestos que estos están declarando. Todos los años, la administración tributaria hace llegar cartas inductivas a los contribuyentes indicándoles que no le cuadra, por así decirlo, el importe de los movimientos bancarios, depósitos, gastos, etcétera, con las rentas que ha declarado por alquileres, rentas del trabajo o ganancia de capital por la venta de acciones. Entonces, la SUNAT tiene ese control, tiene la posibilidad de verificar quiénes tenemos desbalance patrimonial o no. Entonces, un poco lo que se está criticando con esta nueva medida es que, en todo caso, se va a eliminar el ITF, nos vamos a quedar con esta información. Y recordemos también que esta medida que se está tomando de poder, o esta obligación de los bancos de suministrar esta información a la SUNAT, viene de un antecedente que son directrices que el Perú ha incorporado de la OECD para poder estandarizar nuestro ordenamiento de cara a poder acceder a este organismo. Esta información le va a servir a la SUNAT para poder intercambiarla con otros países. Si es que, por ejemplo, hay peruanos que tienen dinero en cuentas del exterior, otros bancos van a poder reportar a las administraciones tributarias de esos países para que se intercambie información con la administración tributaria. Pero el tema está en que no tenemos hasta la fecha, o al menos la administración tributaria, no ha señalado bajo qué estándares de seguridad van a manejar esta información. Porque lo que le está preocupando mucho a la gente, más allá de los límites al secreto bancario que se puedan establecer, no sabemos, así sea cierta, de qué manera la SUNAT va a controlar esa información y va a evitar que se filtre y caiga en manos de personas que pudieran mal aprovechar esta información. Claro, doctor Zamora, muy interesante lo que usted menciona, porque puede ser preocupante qué van a hacer con la información. Sin embargo, también otro punto que preocupa bastante es el cobro que harían al momento de no declarar. Alguien de repente tiene algunas cuentas que superan los 10 mil soles y no las declara y podrían cobrar rápidamente, como ocurre en otros tipos de casos también en materia tributaria. Sobre la reglamentación en sí, ¿en qué consiste? ¿Estos 10 mil soles se dan en una sola cuenta o se dan en la suma de tres, cuatro cuentas quizás que estén bajo la misma persona, con el mismo nombre? ¿Nos podría detallar alguna información al respecto? Por supuesto. Tengamos en cuenta que esto no es un sistema para que la gente, digamos, que tenga 10 mil soles, tenga que pagar impuestos por esos 10 mil soles. Lo que obliga a pagar impuestos son las actividades que uno genera y que están grabadas con el impuesto. Muy bien, nos daba información, doctor Zamora, sobre esta norma, Carla, que genera bastante controversia, ¿no? No solamente desde el punto de vista constitucional, sino también porque nos estaba explicando, doctor Zamora, sobre otras herramientas que existen actualmente para poder declarar o poder hacer el cobro de dinero que no es sustentado por parte de los ciudadanos. Retomamos la pregunta. Le hacían mención sobre algunos puntos en particular de la reglamentación. ¿Esos 10 mil soles son solamente en torno a una sola cuenta o la suma de varias cuentas? ¿De qué manera se procede? Sí. En aquellas personas que tengan más de una cuenta, se van a considerar el total, ¿correcto? Si yo tengo en el Banco de Crédito, en el Banco Continental, cuentas, se van a considerar las sumatorias y esas cuentas se tienen que reportar a la administración tributaria, ¿no? Entonces, lo que te comentaba es que no se va a pagar impuestos por tener dinero en las cuentas solamente. O sea, los impuestos se pagan por actividades que realizamos nosotros y que generamos la obligación de pagar impuestos. Lo que va a hacer la SUNAT con esta información es hacer el comparando entre si la persona que está teniendo dinero ha declarado o no sus impuestos. Puede pasar, por ejemplo, que hayas recibido una herencia y aquí en Perú no se tributan por impuestos a las herencias. Entonces, posiblemente una persona pueda recibir una invitación de SUNAT a explicar por qué tiene más dinero de lo que está declarando. Una explicación totalmente válida es que puede ser que haya recibido una herencia, una donación, haya vendido un carro, por ejemplo. Una persona, de repente, no tiene muchos ingresos y necesita vender su automóvil, por así decirlo, la venta de un automóvil no está grabada con impuesto a la renta y seguramente va a tener más de 10 mil soles en su cuenta por esta operación. Y SUNAT va a tener que preguntarle a esta persona por qué tiene 10 mil soles. Entonces, en la medida que las personas tengan documentada y debidamente sustentada estos desbalances, entre comillas, patrimoniales, no van a tener problemas. El problema está en cuando, por ejemplo, alquilo una propiedad y no pago el impuesto y recibo la plata de mi cuenta. ¿Verdad? Vendo acciones en la bolsa o vendo acciones de una empresa y tampoco pago el impuesto a la renta. Claro, son los movimientos. Presto servicios, exactamente, presto servicios, me pagan en mi cuenta y no estoy emitiendo mis residuos por honorario. Entonces, sí. Si no, por favor, termine la idea. Entonces, la finalidad de esta norma es combatir la ilusión y la evasión tributaria. Pero esta misma herramienta que te estamos comentando de que presto servicios y no emito recibos y me deposito en mi cuenta, ya se podía advertir con el ITF. Entonces, la pregunta es, ¿era necesaria esta disposición que implica abrir más la información, rebajar en alguna medida el secreto bancario? Creo yo que no era necesaria porque ya la SUNAT cuenta con estas herramientas bastante suficientes. Sí, en ese sentido, precisamente. Si es que ya contábamos con unas herramientas que nos permiten precisamente evitar el blanqueo de dinero, la ilusión tributaria, pero también en estos momentos hay personas que quieren bancarizarse, que estaban en ese proceso y luego al salir este reglamento los puede ahuyentar, ¿cuáles serían los riesgos? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que ahí no se ha tomado en consideración el impacto que tendría esta medida justamente en aras de formalizar a muchas personas. Recordemos que Perú todavía es un país altamente informal y hay mucha gente que posiblemente ante esta medida va a preferir no depositar el dinero en el banco. ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a pasar dos cosas. La primera es que el banco va a tener menos dinero y, en consecuencia, las tasas de interés compensatorio que pagan los ahorristas se va a tener que reducir. Y otra cosa que tampoco no se ha considerado es que toda esta gestión administrativa de la información a las instituciones financieras le va a generar mayores costos. Y estos mayores costos van a terminar encareciendo el servicio financiero y se va a ver a través de tasas de interés un poco más caras, comisiones por servicios bancarios. Entonces, de alguna manera, sí se va a trastocar, en mi opinión, el servicio bancario de las personas. Doctor Zamora, y muy concretamente, por favor, ¿de qué forma se podía revertir ello en el Congreso de la República? Tal vez, ¿cuál sería la salida, en todo caso? Nuestra opinión podría suspender la aplicación de esta norma, si no derogarla, pero las personas de a pie que sintiesen que se está vulnerando el derecho del secreto bancario se van a encontrar con ya precedentes del Tribunal Constitucional que, de alguna manera, han señalado que se puede limitar este derecho del secreto bancario en aras de un interés común. Es verdad que el Tribunal Constitucional ha señalado que cuando se vaya a limitar o restringir el secreto bancario pues tienen que tomarse medidas adecuadas para salvaguardar la información de las personas, ¿no? Y ese es el rol que tendrá que asumir la Administración Tributaria en este momento de poder comunicar a los ciudadanos de qué forma va a proteger y custodiar esa información y evitará de que esta termine en manos de los propulosos. Sobre todo ese punto en particular, creo que es el que desata la controversia, ¿no? La información personal, al fin y al cabo, qué tan transparente debe ser o no esta información y qué se va a hacer con esta información, además del cobro que se pueda dar de los impuestos por las transacciones, como bien usted ha explicado. Muchas gracias, doctora Mora, por la información. Muchas gracias. Nosotros ahora tenemos que ir, Carla, a otros temas.